¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo, bueno, una más bien reacción, o no sé, un video de Sonic Speed Simulator. Gente, sé que ya voy un poco tarde en el evento de Tails, pero bueno, es que he estado un poco ocupado y también descansé un poco, me tomé un par de días para descansar. Pero bueno, les voy a mostrar algunas curiosidades, gente, de los nuevos eventos que hay o que están por suceder de Sonic Speed Simulator, gente, y también cómo logré completar el evento de Tails en un día, gente. Bueno, la mayoría ya se saben mis trucos, pero de eso va a tratar el canal, así que vamos a empezar. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí, vamos a darle, gente. Ok, bueno, el evento que tenemos aquí, gente, es el del Tails Clásico, que justamente lo acabo de conseguir. Como pueden ver, aquí ya lo tengo, gente. Y ya estoy ansioso por probarlo. Y les voy a explicar qué es lo que tiene que hacer para los que no lo han podido conseguir. O bueno, yo sé que la mayoría ya lo consiguieron para este momento. Pero bueno, tienen que destruir estas quemas, gente, para poder salvar al mundo de este agujero negro interdimensional que se está tragando todas las dimensiones y todas las líneas temporales de este juego. Y bueno, aquí están, como pueden ver, las quemas completas, las quemas del tiempo, las Time Stones, o las piedras del tiempo. Yo les digo quemas del tiempo, pero bueno, en inglés se llaman Time Stones, que son las quemas clásicas de Sonic. Así que, si no me equivoco, corríganme si estoy equivocado. Estas aparecieron primero antes que las esmeraldas del caos. Pero, corríganme si me equivoco, gente, porque tengo muy mala memoria de los juegos clásicos. Así que puede que me esté equivocando y yo los estaré leyendo en la sección de comentarios. Y bueno, les voy a mostrar el personaje. Ahora sí, vamos a hacerlo de una vez, mientras tanto. Y también vamos a ver unas cuantas curiosidades, gente, unas cuantas noticias y curiosidades que hay, que acaban de suceder. Oh, miren, aquí está el chao, que ya lo tengo. Me voy a quitar el chao, uno de los chaos de eventos, un equip. Y les voy a poner, les voy a mostrar este chao. Ya lo tengo mejorado, gente. Aquí está el chao de Tails. Y vamos a ponernos, está muy bonito el chao de Tails, ¿eh? Creo que lo estaba esperando bastante. De hecho, decía, yo decía, ¿cómo rayos hay un chao de Tails, Knuckles? Digo, hay un chao de Knuckles, Sonic y Amy, pero no hay uno de Tails. Pero qué bueno que ya lo añadieron, gente. Ya saben que aquí este es mi personaje favorito de Sonic, gente, de todos los tiempos. Ahora, vamos a mostrar el personaje. Bueno, las estadísticas, ok. Nos da 138 de anillos y 586 de experiencia, más 20 de poder que yo le he dado. Yo le he otorgado eso. Le he puesto unas mejoras en el encantamiento. Y sí que me ayuda muchísimo a saltar. Y bueno, si lo sumamos con todos los demás de poder que tengo. Bueno, solamente tengo dos, ok. El que parece Minecraft. Y el Tails. Me da muchísimo poder de salto. Miren todo lo que puedo saltar, gente. Y eso que no estoy al máximo de mi nivel, no estoy al límite. Si estuviera al límite, saltaría el doble de esto. Pero bueno, ahora sí, les voy a mostrar el Tails, gente. El Tails clásico. Y vamos a ver una curiosidad aquí mismo. Estaba buscando la skin de Tails. Y miren lo que encontré. Una skin de Tails. Esta obviamente es la de Vi, que todavía no la consigo. El Locals Cazatesoros, que nunca me interesó. Y tenemos otra skin misteriosa aquí, gente. Porque como pueden ver, el Tails clásico está de este lado. De hecho, le vamos a dar aquí. Y aquí lo tenemos. Muy bonito el Tails clásico. Que es mucho más corto. Es mucho más bajito que un skin normal. Como pueden ver aquí, se acaba de desaparecer este jugador. Pero es mucho más bajito que una skin normal. Aquí tenemos... Bueno, es más o menos el tamaño del clásico. Por alguna razón se ve como si estuviera atascado en la tierra. Pero bueno, miren. Como pueden ver, es el tamaño del clásico. Yo creo que debería ser un poco más chico que el Sonic clásico, gente. Pero por alguna razón decidieron hacerlo del mismo tamaño. O un poco más grande, gente. Vamos a ver. Creo que se va a cambiar de skin. O se acaba de desconectar. No sé. Pero aquí lo tenemos, gente. Como lo pueden ver. El mismísimo Tails clásico. Con su Chao de Tails, gente. Me encantan estos Chaos, gente. Me encantan. Están bien bonitos. Es algo que me ha gustado mucho del... De los Adventure. En los Chaos, gente. Yo quisiera que volvieran. Pero bueno, miren. El Spin Dash clásico. Bien bonito. ¡Woohoo! Está bueno. Está muy bueno, gente. Ahora. ¿Qué es lo nuevo que han añadido, gente? ¿Y qué es la skin misteriosa que estábamos... De la que estábamos platicando hace unos minutos? Pues si nos vamos a Daily. Aquí tenemos la skin misteriosa, gente. Es Tails Rider, gente. Tails de Sonic Riders. ¿Y cómo la pueden obtener? Pues simplemente completando todas estas misiones. No sé cuántas misiones ya se puedan completar. Yo ya estoy en la segunda. Y bueno, consiste en utilizar uno de los vehículos de los Riders. Es uno de los Air Gears. Pero tenemos que hacer Riel durante 10 minutos con algún Air Gear, gente. Ese es el reto del día 2. Entonces vamos a tratar de... Voy a tratar de mostrar más o menos cómo puedo hacer esa misión, ¿ok? Cómo puedo hacer ese reto. Y espero que pueda completarlo en unos días, gente. Y mostrarles la skin de Tails Rider. No sé si va a haber una skin nueva aparte de esa el próximo fin de semana. Yo creo que sí, gente. Porque parece que los eventos de Sonic Riders van a ser aparte de las skins que se vienen. Y ojalá que los desarrolladores decidan meter al Sonic de la película lo más pronto posible. Porque ahora que ya se estrenó en Blu-ray, creo que es buen momento para meter la skin de Sonic de la película en el juego. No sé por qué no lo han hecho. Pero desarrolladores, por favor, háganlo. La estamos pidiendo desde hace mil millones de años. No creo que se quieran esperar hasta el 2024 cuando llegue la tercera película de Sonic. No creo que sea muy buena idea. Porque en el 2023 la emoción y el hype de la película de Sonic se va a terminar. Y no va a ser buena idea sacar una skin más adelante. Yo digo que ese es el momento perfecto para sacarla por el estreno de Sonic 2 en Blu-ray, como pueden ver aquí. Y ahora sí, vamos a equiparnos la patinetita, gente. Vamos a darle aquí en vehículos. Vamos a ponernos la de Tails, simplemente porque es de Tails y estamos usando Tails. Y vamos a tener que hacer riel, hacer rieles, gente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aquí, esta es una buena... Este es un buen lugar para hacerlo. Porque puede saltar muy fácilmente. Ahí está. Y mire, ya tenemos aquí... Ya estamos haciendo el riel bien fácil. Tenemos que estar aquí atorados en el riel por unos 10 minutos, más o menos. Ese es el reto. Y luego nos podríamos regresar. Pero como pueden ver, la fallé. Podemos saltar aquí. Bueno, no. No quiso. Tenemos que saltar acá. Eso es. ¡Para el otro lado! ¡Uf! Ok. Ok, ok. Sí, es buena idea, gente. Saltar. Tratar de saltar para frenar esto, ok. Vamos a saltar aquí, por ejemplo. Y nos volteamos. ¡Eso es! Muy bien. Y ese es el reto del segundo día, gente. Hacer riel con la patineta. Se ve muy bonito el Tails así, eh. Vamos a ver si avanza un poco. Aunque dice que por 10 minutos. Pero, ¿dónde podemos ver aquí el reto? El progreso. Ok, aquí está. Aquí está. Va a ser muy sencillo de completar. Así que, bueno. Ya saben cómo completar este retito, gente. Puede que cada día haga un vídeo de Sonic Speed Simulator tratando de completar los retos diarios. Díganme en la sección de comentarios si quieren que lo haga. Y yo los estaré leyendo. Ya saben. Y, bueno. Si quieren saludos, pues comenten los saludos. Y yo los estaré mostrando en el próximo vídeo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!